Música Bueno amigos, ya estamos de regreso acá en un nuevo bloque de Coffee Break Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 21 de televisión Y como aparece precisamente ahí en el QC, nos pueden seguir también a través de nuestra señal abierta Canal 21, estamos en el cable claro, en el número 41, llegando a toda la región, inclusive Concepción Y también por supuesto a través de nuestra página www.canal21tv.cl Yo además les quiero reiterar que el día de mañana estaremos transmitiendo nuestro programa en vivo y en directo Desde el centro de nuestra ciudad, estaremos en Hotel Quinchamalí Nos va a estar presente en este programa en vivo Víctor Sepúlveda, actual concejal de nuestra ciudad Quien además es presidente de la Comisión Termas, así que nos va a estar comentando acerca de todas las alternativas Que tenemos ahí en materia de turismo con nuestros empresarios en el sector cordillerano También se incorpora a nuestro matinal, más bien digo, Nicolás Yarur, quinesiólogo Quien va a estar comentándonos además todas las alternativas que tenemos en esa disciplina en el área de la salud También estará junto a nosotros Sandra Guastavino, que ella es la directora y dueña de la revista orientadora turística Calancén Quienes vienen llegando de un viaje de Argentina, donde estuvieron visitando San Rafael y la provincia de Mendoza Y nos va a venir a comentar acerca de cuáles fueron los acuerdos y los convenios que se fijaron allá también Nos visitará por supuesto Pablo Huepe, quien es dueño de Hotel Quinchamalí y de Club Light Quien a fin de mes va a realizar una gran fiesta de culminación de la temporada de verano Así que nos va a estar comentando todas las alternativas con respecto a ese tema Y también por supuesto las alternativas que nos ofrece Hotel Quinchamalí Porque están renovando su carta de gastronomía, así que vamos a estar conversando con él también acerca de ese tema Y Marisa Silva, pues Marisa Silva, dueña del centro de estética Marisa Silva Que nos va a estar comentando acerca de lo que va a ser el casting para la Miss Mundo y Miss Supranational Y Miss Eco, vienen de Santiago, quienes tienen la franquicia de esta marca, de este concurso internacional de belleza Y ella es la encargada de lo que es la provincia de Ñuble y la región, más bien digo Porque Marisa está fuertemente junto a Luis Alberto Ramírez, que ustedes también lo conocen Nuestro gran diseñador de alta moda, haciendo una alianza comercial y estratégica también Para lograr potenciar a todas nuestras chicas ahí en estos concursos de belleza Claudia Arteaga, nuestra representante en el concurso Miss Queen of Regions International Que es de acá de nuestra ciudad de Chillán, logró quedar entre las 15 finalistas en este concurso internacional Que se llevó a cabo hace muy poquito en Taiwán Así que ella también nos va a estar visitando para comentarnos cómo fue toda esta experiencia Que ella vivió ahí representando a nuestra ciudad y a nuestro país, más bien digo, como Miss Chile En este concurso Así que todo eso el día de mañana no se lo pueden perder en vivo y en directo a las 9.30 En Hotel Quincha Malí Bueno, vamos a presentar a continuación a nuestros siguientes invitados Porque ya están junto a nosotros Acá en nuestro estudio, les quiero contar que nos visitan desde el partido político Evópolis Junto a nosotros está Juan Manuel Santa María, Santa Cruz más bien digo, coordinador provincial Del partido Ñuble y Gonzalo Muñoz, vicepresidente regional Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, hola Muy bien, gracias por recibirnos Aquí en Canal 21, que lo vemos mucho en la provincia de Ñuble, es un canal importante Estamos muy contentos de poder estar acá Los que hicimos venir a visitar para poder presentarles formalmente a Juan Manuel Quien se integra en nuestro equipo Para poder nosotros enfrentar con muchas ganas las campañas que nos vienen del tema presidencial y parlamentario Así es, Evópolis es un partido nuevo, ¿cierto? Relativamente nuevo Y tus incorporaciones, Juan Manuel, ¿hace cuánto? Más o menos fue Yo me estoy recién incorporando al trabajo regional Evópolis es un partido que, como tú dices, no existía en las últimas elecciones parlamentarias O sea, hace cuatro años este partido no tenía ningún representante que fuera a elección Nuestra primera elección formal fueron las elecciones municipales del año pasado Y lo que estamos haciendo como partido nuevo es fortalecer nuestro trabajo regional, local, de base Para poder reencantar a la gente de nuevo con la política Nuestro desafío, y es lo que creemos profundamente, es que tenemos que renovar la política Tenemos que oxigenar la política, darle aires nuevos, con nuevas ideas, con nuevas caras, nuevas personas Y de esa manera volver a reencantar a la gente con un trabajo que creemos es esencial para la vida en común Porque sin política, sin democracia es algo que no podemos vivir Así es, pues tienes toda la razón Gonzalo, ¿por qué no nos comenta un poco acerca de cuál es la propuesta de Evópolis? Nosotros somos un partido liberal de centro-derecha Con propuestas que quiebran el estándar de la derecha chilena Nosotros apoyamos el matrimonio igualitario Nosotros no tenemos problemas con las diferencias de raza Apoyamos que vengan los extranjeros a Chile Somos un partido que nos diferenciamos mucho en el aspecto valórico de la derecha tradicional Somos un partido compuesto en un 85% de jóvenes menores de 32 años Nuestro primer día son 32 años Un segmento bien difícil de captar Me quiere captar a esa gente El 95% de la gente que está en nuestro partido no ha militado nunca antes Entre ellos, me incluí yo también, en algún partido político O sea, hay gente que se entusiasmó con la idea Y se entusiasmó con que la manera correcta de cambiar las cosas No es poner un no me gusta, una carita enojada en Facebook O decir un garabato en contra del presidente de turno, el que sea Es que tenemos que trabajar Nosotros tenemos que conquistar los espacios donde hay malos políticos Porque hay malos políticos y también hay buenos políticos Ojo, y tenemos que para sacar a esos malos políticos Tiene que ir la gente que es buena Que sabe que puede hacer las cosas bien y participar Y por eso tenemos gente joven como Juan Manuel que está con nosotros 31 años Me dice que él está estudiando actualmente en Harvard Y ha decidido terminar su carrera para venirse a trabajar a Chile De vuelta a lo que él ha estado estudiando Que es dedicarse a las políticas públicas Para poder servir al país y no servirse Entonces buscamos gente que quiera servir y no servirse Yo estoy haciendo un máster en administración pública en la Universidad de Harvard Estoy terminando ya un programa Y tal como decía Gonzalo Creo yo que el desafío hoy día no está tanto a nivel intelectual Por cierto acá hay un gran desafío Y necesitamos intelectuales muy preparados Que apoyen el diseño de política pública Pero creo también profundamente Que la democracia cambió Y esa democracia Como ha funcionado los últimos 30 años En donde tú tienes expertos Que son quienes resuelven Cómo se tienen que hacer las cosas Y quienes deciden finalmente Cuál es el tipo de país que queremos vivir Creo que es algo que terminó Y hoy día ese tipo de preguntas Cuál es el país en el que queremos vivir Es algo que tenemos que responder todos Y como Evópolis Creemos firmemente en la diversidad En el respeto de las distintas opiniones Y a partir de esa diversidad Y diferencia de opiniones y de personas Construir ese país que queremos vivir Entonces el desafío que tenemos Es poder llegar a la gente Que no está hoy día conectada con el mundo político Y volver a conectarla con el mundo político Un partido inclusivo Así es Hoy en día los partidos tradicionales Tú ves que dicen que la gente no está ni ahí con la política Y tú entras a cualquier Facebook De cualquier amigo, el que tú tengas O a un Twitter Y te das cuenta que la gente sí tiene una opinión política Lo que pasa es que no la ha llevado a los partidos ¿Y por qué no la ha llevado a los partidos? Porque los partidos se desconectaron con la realidad de la gente Es que sabes lo que pasa es que yo creo que la gente también está un poco decepcionada De la política digamos clásica y tradicional Yo creo que se requiere gente, nuevas propuestas Nuevas ideas de poder llevar a cabo y sacar adelante Porque hemos visto ya que se van repitiendo las caras Y resulta que las propuestas siguen quedando estancadas Y las promesas siguen quedando en el aire Entonces yo creo que la gente ya quiere cosas concretas La gente tiene muy claro que cuando los políticos empiezan a repetir el plato muchas veces Que es lo que hemos visto en Chile Esa gente se dedica solo a administrar las cuotas de poder que tiene Y no a pensar el país Y eso es lo que nosotros queremos cambiar Nosotros queremos revitalizar la política Trayendo gente sana, con vocación de servicio público Que viene a servir a la ciudadanía Que viene a servir a la política Y no a servirse de la política Gonzalo, ¿ustedes ya han enfrentado elecciones? ¿O no como partido? Nosotros, junto con Rosana Yáñez Que es la coordinadora de Chillán Ella ve Chillán La que se encarga fuertemente acá en Chillán Y por supuesto ayudada en toda la provincia Ahora estamos con la encargada de la provincia en general Trabajamos muy fuerte en las campañas de candidatos a concejales Tuvimos una primaria por alcaldes en Bulnes Con Carlos Crino La perdimos, pero estuvimos Y era nuestra primera batalla Claro, primer acercamiento En electoral Entonces fue algo nuevo Yo trabajo desde muy chico en política Me gusta la política Nunca haber tenido ningún partido Pero siempre me gustó Pero fue nuestra primera campaña Tuvimos gente aquí en Chillán Tres candidatos Tuvimos gente en San Fallan de Lico En Yungay En Carmen En Cosquecura Sí, tuvimos gente en varias partes Trabajamos fuerte Ellos son los verdaderos héroes Sin capa Gente que Con un partido pequeño Y donde no tenemos financiamiento Nosotros somos nuestro propio financiamiento Todos lo pagamos nosotros mismos Gente que hacía flyers Que eran hojas fotocopiadas Esos eran los flyers de nuestros candidatos Y era tocar puerta a puerta Y realmente tocar una puerta O sea, alguien que juntó 100 votos 200 votos 500 votos Para nosotros es grande Claro, en una ciudad grande Hay gente que se consigue financiamiento Pero los pueblos chicos Lo hicimos así Casa por casa Nos levantábamos muy temprano Estábamos hasta muy tarde Tomando mate con la señora Y no haciendo la campaña Tradicional del político antiguo Sino conversando de verdad Y explicando Y si sabíamos que no pensaban Lo mismo que nosotros No importaba Le explicábamos Y así crecían nuestras ideas ¿Cómo fue la recepción de la gente? Muy buena recepción de la gente Muy buena recepción de la gente También las cosas sociales Que nosotros hacemos Nosotros nunca nos va a ver Que las publiquemos Nosotros como partido Hacemos cosas sociales Y nunca las publicamos En ningún medio Porque son trabajos sociales Cuando tú quieres hacer algo social Tú no necesitas aparecer Con fotos en los diarios Tú necesitas realmente Si tú quieres ayudar a alguien A una población Trabajas con esa gente Y logras un objetivo Tú no necesitas publicidad Tú no necesitas andar Mostrándote que Hoy qué lindo lo que yo hice Fui a ayudar a la gente Que necesitaba No, nosotros vamos de silencio Y logramos esos objetivos Hacemos una política De una manera distinta Claro, como tú bien lo dices Por una política De una manera distinta Como debiera ser Porque antiguamente era así Antiguamente era así El político era un gallo Que era muy querido por la gente Hoy en día yo creo que Le da un poquito susto Queda un poco de eso Y ahora se vienen las parlamentarias Ahora se vienen las parlamentarias Muy luego Y cómo estás para ese desafío Juan Manuel Bueno, ese es el trabajo Al que estamos dedicados hoy día Va a ser nuestra primera elección parlamentaria Tenemos antes, eso sí La primaria presidencial De Felipe Kast Así es Dentro de la derecha Y nosotros estamos haciendo Un trabajo fuerte De terreno Por poder posicionar a Felipe Que la gente lo conozca Conozca al partido Y poder hacernos conocidos Y luego con eso Enfrentar a las parlamentarias Con el mismo espíritu Nuestro trabajo Y nuestra mirada Es de largo plazo Es de cara a las elecciones Primero Pero de largo plazo Nosotros no estamos Solo dedicados a la calculadora Como lo hacen los partidos Tradicionales en general Preocupados A obtener un escaño En el Congreso A toda costa Como sea A lo que a nosotros nos preocupa Es la discusión de ideas Y el volver a focalizar Las políticas públicas En los más necesitados Y en los niños Que son dos espacios Que creemos que se han perdido Y que tenemos que volver A darle prioridad A darle prioridad Así es Y la gente que se quiere informar Un poco más Acerca del partido Y la propuesta ¿Dónde lo puede hacer? ¿Algunas páginas web? ¿Algún fans? El lugar más fácil Nos encuentran en Facebook Pero el lugar más fácil De buscarnos Es Evopoli.cl En la página Hasta todas nuestras propuestas Ahí Nuestro programa presidencial Ya lo hicimos conocido Somos el único partido Que lo ha hecho público Así que nos pueden conocer Con mayor detalle Ahí nuestras ideas Y todo eso Y además se pueden inscribir Los invito a que lo hagan Porque esa información Es la que nos llega a nosotros Y Ayudarnos Así es Tú te inscribes en el partido Me mandan a mí A Rosana A Juan Manuel Un correo directo Y nosotros Le damos por teléfono Yo estoy ya histérico Tanto café que tomo Porque cada persona Con el punto Con el punto Con el punto Porque nosotros Trabajamos así O sea Nosotros Nos acercamos a una persona Y le explicamos bien Lo que hacemos No es así Oye Métete en mi firma No Nosotros realmente Conocemos a la persona Y ellos participan del partido Te andan llamando Tienen los teléfonos Tú tienes el teléfono de Felipe Cualquiera Nuestro militante lo tiene Y si quiere hacer algo A Felipe Lo escribe Y están viniendo seguido Acá Vienen en razón Del tiempo que tienen Estas cosas Pero ustedes también Como van a empezar ahora Yo vivo acá Estamos acá De plan Ah De hecho ya están acá Rosana Yañez Es nuestra coordinadora comunal Permanente acá Yo también vivo acá Nosotros hacemos nuestra vida Nuestra vida diaria Todos trabajamos en otras cosas O sea Yo aquí tengo que pedir permiso En el trabajo para venir O sea Porque nosotros lo financiamos Nosotros mismos No tenemos No somos un partido Que tenga dinero Para financiar a los que trabajamos Trabajamos porque estamos convencidos De que lo que estamos haciendo Es lo correcto ¿Y las presidenciales Cómo lo toman? Bueno Es un desafío difícil Felipe Nuestro candidato Es un candidato nuevo Y por lo tanto El primer desafío que tiene Es hacerse conocido Sin embargo Creemos que es una persona Tremendamente capaz Es una persona que tiene claro Su vocación De servicio por el país Su vocación de servicio público Y que no es tan política Para servirse a sí mismo Y eso es lo que nosotros creemos Que lo hace un candidato Tremendamente potente Bueno Él visita Seguido acá en otra zona Yo tuve la oportunidad De verlo Estar con él En Copquecura En el restaurante El puerto Buchupurea Ahí donde nuestro amigo Eric Fernández Ahí andaba con Con un grupo de amigos Con su familia Imagino que Tomándose Vacaciona mucho en Tanco Y por eso le gusta mucho La costa de esta zona Por eso viene bastante Viene también bastante Y ahora está conectada Nuestra costa también Así es Con peyugo Y el viene para acá Viene ha venido Haciendo varios meses Lo hemos tenido acá en Chillán Invítelo entonces Porque cuando venga Que venga nuestro matinal Acá Por supuesto que vamos a traerlo Para que también La gente lo conozca Y conozca las propuestas Y lo que se viene En materia política Con este partido nuevo Con Evópolis Así que reiteramos entonces La dirección de la página Para que la gente Pueda informarse un poco más ¿Te parece? Por supuesto www.evopoli.cl Evópolis Viene y Y latina Con y latina Evópolis.cl Es de evolución política Es de evolución política La palabra predilecta Nuestro partido Es evolución Nosotros creemos que Tendemos que evolucionar Y en la política en Chile No se ha evolucionado Hemos quedado estancados Medio estancados Y parece que Por lo que estamos viendo A través de la prensa Vamos a continuar En la misma senda Reliviendo cara Fue la proclamación De Carolina Goy De la DC Ahora empiezan Con Guille también Que van a tener que sacar Ahí yo creo que Uno Van a tener que ir a primarias Porque dos Bueno Se facilita un poco más Nosotros tenemos claro Que la mejor carta Para nosotros Y para Chile Es Felipe Kast El momento es ahora Junto con Felipe Kast De poder salir adelante Y hacer un cambio real En el país Chicos ¿Les parece? Saludamos a toda la gente Que nos está siguiendo A través de nuestro fanspage Estamos transmitiendo Via streaming también Ahí a través de De nuestra red social Para que también los conozcan ¿Les parece? Saludamos a toda la gente Que nos está viendo Via streaming Muchas gracias Por recibirnos Y escucharnos Así es Pues muchas gracias A ustedes Por haber estado Esta mañana Aquí junto a nosotros Nos despedimos entonces Junto a Juan Manuel Y junto a Gonzalo Que nos visitaron Desde el partido Vivo Evópolis La gente ya tiene La dirección de la página Para que se puedan informar Un poco más acerca De cuál es su propuesta Y la gente que no nos alcanzó A ver Puede revivir este programa A través de nuestro canal De YouTube Búsquenos ahí Como Coffee Break Y va a estar este programa Así como todas nuestras entrevistas Ahí actualizadas Día a día Junto a los chicos Nos vamos a ir Una breve pausa comercial Y ya regresamos A nuestro último bloque De Coffee Break Ya volvemos Y ya regresamos En Dental Company Somos especialistas En rehabilitación oral Y apoyados En la tecnología Podemos ofrecerte Soluciones Para reparar Tus dientes dañados O reemplazar Aquellos que se hayan perdido Pasando por carillas Coronas Libres de metal Diseñadas por computador Hasta la solución De reemplazo De dientes Con implantes dentales Que consiste en instalar Tornillos de titanio A nivel del hueso Del maxilar Para posteriormente Colocar Las coronas En porcelana Que se semejen A la naturalidad De tus dientes Por eso Y por mucho más En Dental Company Ahora Es más fácil sonreír Que semejó Que semejó Gracias por ver el video. Amigos, cuando son las 11 de la mañana con 3 minutos, ya nos estamos comenzando a despedir de nuestro programa por el día de hoy. Yo les quiero agradecer su sintonía a todos quienes nos acompañaron esta mañana aquí en Coffee Break. Y yo les quiero desear que tengan una excelente jornada. Y recuerden que mañana estaremos en vivo y en directo desde Hotel Quinchamalí con nuestro programa en exteriores. En la coanimación va a estar nuestra queridísima amiga Luvia Olade, que nos va a estar acompañando durante todo el transcurso de nuestro programa. Nos vemos mañana. Que tengan una gran jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.